Bien, indudablemente se trata de una buena noticia para la comunidad hispana, muy trascendente, y justamente para analizar estas cifras, estamos en contacto vía Skype con Mark Hugo López, él es director asociado del Centro Hispano Pew. Señor López, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Mi primera pregunta es, ¿qué significado tienen estos resultados para ustedes y qué impacto consideran que tendrán en la comunidad latina? Pues el Centro Hispano Pew es un grupo en Washington, D.C. Nosotros tenemos muchos informes sobre muchos temas que son importantes para la comunidad latina. Particularmente ayer nosotros tuvimos un nuevo informe sobre educación, y la tendencia es que hay más latinos en las escuelas de los Estados Unidos, y también hay más latinos, más de dos millones, que están en las universidades de los Estados Unidos. Y los dos son recuerdos para la comunidad. El estudio que han realizado les permite hacer proyecciones a 5, 10 o más años. ¿Cuál sería la proyección para la comunidad latina? En el caso de educación, nosotros pensamos que en el futuro vamos a ver un crecimiento en el número de latinos en las escuelas públicas de los Estados Unidos, pero también en las universidades de los Estados Unidos. Pero es interesante porque en la próxima década la población latina va a aumentar casi 10 millones de personas, y en el 2050 nosotros pensamos que nosotros vamos a tener casi 130 millones de latinos en los Estados Unidos. Señor López, quisiera insistir con la primera pregunta. ¿Qué impacto consideran ustedes que va a tener el aumento de estudiantes en la comunidad hispana? Educación es muy importante para la comunidad latina. Es uno de los temas que los latinos dicen que es muy importante para sus vidas. Y también muchos de los latinos dicen que un título universitario es importante para tener éxito en los Estados Unidos. Entonces, con los cambios en los latinos, entonces, con los cambios en el número de los latinos que están en las escuelas, pero también en las universidades, el futuro es un futuro que es un poco mejor para la comunidad latina, porque tenemos más jóvenes latinos en las universidades, y un título universitario es importante para tener éxito en los Estados Unidos, particularmente en el mercado laboral. Claro. Ahora, esto en cuanto al número de estudiantes en el sistema educativo, pero ¿qué nos pueden decir respecto al tema de la diserción escolar? Este es uno de los problemas de los estudiantes latinos en los Estados Unidos. Sin embargo, es interesante porque menos latinos, pues, hay más latinos que tienen un diploma de high school, y entonces hay menos que no están en high school ahora. Es una de las tendencias también que es muy interesante, porque casi tres de cada cuatro de todos los jóvenes latinos entre 18 y 24 años tienen un diploma de high school, y este porcentaje es un récord para la comunidad latina. Entonces, yo pienso que sí, hay un problema con los dropouts de los latinos. Sin embargo, hay menos dropouts entre la comunidad latina ahora, en comparación, por ejemplo, con 1990 o 2000. Bien, muchísimas gracias por su participación en nuestro informativo. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Estuvimos con Marco Hugo López, director asociado del Centro Hispano Pew. Gracias. 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 Gracias.